... Estamos en el Parlamento de Cantabria, queremos conocer la opinión de todos y cada uno de los partidos políticos. Llevamos ya algo más de un año de legislatura y hemos decidido abordar cuál es la situación política en estos momentos... ...que está atravesando la comunidad autónoma de Cantabria con todos y cada uno de los portavoces de las distintas formaciones políticas. 35 diputados tiene el Parlamento de Cantabria y en primer lugar queremos conocer la opinión del partido político que tiene 14 diputados. El partido que ganó las elecciones, el partido regionalista de Cantabria, el partido del gobierno, el partido de Miguel Ángel Revilla. Vamos a conocer cuál es la situación a través de su portavoz, de Pedro Hernando. Dentro vídeo. Bueno, estamos con Pedro Hernando, con el portavoz del Partido Regionalista de Cantabria en el Parlamento de Cantabria. Estamos en la Asamblea Regional. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se acuerda usted de aquel famoso programa de televisión en el que un espectador le decía, entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, si sabía lo que costaba un café? ¿Se acuerda usted de aquella escena? Sí, sin duda, sin duda. ¿Ha cambiado mucho España desde entonces? Hombre, ha cambiado tanto que ahora mismo nosotros estamos haciendo esta entrevista con Majarillas, que es algo que nadie hubiese imaginado cuando le preguntaron al señor Zapatero sobre si estaba cerca o no estaba cerca de la vida real, ¿no? Si no sabía si un café costaba 0,90 o 3 euros, ¿no? La realidad es que España, sobre todo en este último año, ha cambiado muchísimo, nos hemos tenido que adaptar, Cantabria también ha cambiado y yo creo que además estamos en un proceso de cambio que no ha terminado. Fíjese, se lo estaba preguntando porque, Claudia, bueno, ¿por qué se va usted hasta ese momento, no? Los 35 diputados del Parlamento de Cantabria, ¿son ustedes conscientes de la realidad de lo que hay fuera de este hemiciclo? Sí, totalmente. Al menos los 14 diputados del Grupo Regionalista somos diputados que nos pasamos gran parte de nuestra jornada de trabajo, que es larga, en la calle. Muchos de ellos son alcaldes, otros son diputados a tiempo completo en esta Cámara. Yo creo que nadie puede dudar que los diputados regionalistas, empezando por el presidente de Gobierno, que es el primero de nuestros diputados, Miguel Ángel Revilla, estamos al tanto de lo que ocurre en Cantabria, de lo que pasa en los mercados, de lo que pasa en la calle, en los bares, en las casas, en los colegios, en las guarderías, en atención primaria, en los hospitales. Esa es nuestra realidad y quizás por eso hemos ganado estas últimas elecciones. Nosotros no estamos separados de la realidad, al revés. Estamos ahora compugidos, estamos tristes, muy preocupados, pero también muy responsabilizados porque sabemos que la realidad que está viviendo el pueblo de Cantabria es una realidad complicada. Este espacio lo estará viendo gente que está trabajando, gente que está jubilada, gente que puede no trabajar, no tiene trabajo. ¿Usted qué mensaje le envía? Usted es el portavoz del equipo que está en el Gobierno con estos momentos. ¿Qué le puede decir? Pues yo enviaría un mensaje de optimismo. Yo creo que en situaciones como las que estamos viviendo, los mensajes agoreros y dramáticos no tienen ningún sentido porque entonces quizás debiéramos asumir que fueran otros los que tomaran las decisiones. Gobernar en estos tiempos es una cosa muy complicada, no es un buen momento para disfrutar de la política de las decisiones, de la política de gobierno, pero es un buen momento para ejercer esa responsabilidad para la que nos han elegido. Entonces yo haría un mensaje de optimismo. Creo que este 2020 va a ser un año muy complicado, pero creo que, al menos en Cantabria, este 2020 nos va a dejar unos datos mejores que la media de España. Mejores en empleo, mejores en industria, mejores en turismo, mejores en educación, mejores en sanidad, mejores datos en relación con la pandemia. Y creo que el año 2021 y el año 2022 van a ser años de despegue, de empleo, de economía, de recuperación de la situación anterior a esta plaga del COVID que nadie esperaba y que ha trastocado toda la economía de Cantabria, toda la economía de España y realmente toda la manera de ver la sociedad y la actuación del mundo entero. Entonces yo creo que el mensaje debe ser optimista, estamos trabajando para que esto sea así y no creo que nosotros debamos enfocarlo de otra manera. Yo le garantizo que los diputados regionalistas, los consejeros regionalistas, los alcaldes regionalistas, están dedicando más de 20 horas al día en conseguir ese objetivo. Le tomo la palabra, ¿eh? Le tomo la palabra. ¿Un político es político 24 horas, señor Hernández? Un político es un político como una... Hay gente que critica el concepto, ¿no? El concepto de profesión política, ¿no? Yo soy un gran defensor de eso. Creo que la política es una vocación que debe tener una remuneración y una recompensa porque requiere un trabajo y una vinculación permanente. La gente no se da cuenta que cuando uno se dedica a la política hay un elemento que sufre enormemente, que es la familia. Nosotros no trabajamos de 8 a 3 y luego nos vamos a casa y nos olvidamos. Nosotros trabajamos de 8 hasta que termine la jornada. Hay jornadas maratonianas que terminan a las tantas de la mañana, con reuniones. Ahora mismo, yo ayer estuve en actos por la mañana, en actos por la tarde y cuando terminé me tuve que poner a trabajar para ver si solucionábamos el problema del ocio nocturno, que es uno de los problemas que más acucian a la economía del turismo de Cantabria. Y ahora por la mañana me he levantado y a las 7 de la mañana nuevamente me he vuelto a sentar al ordenador para trabajar en eso. He seguido avanzando. Al final, ¿quién sufre de todo esto? La familia. La familia a la que le quitamos tiempo, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres. Y realmente, ¿cuál es la recompensa? Pues no tanto económica, porque yo creo que gran parte de los políticos ganarían más dinero fuera de la política que en ella, en sus trabajos habituales. Sino una recompensa de ver cómo las cosas se van logrando. Se van consiguiendo objetivos y te vas dando cuenta de que desde la política, desde la gestión pública, se pueden hacer cosas que benefician al conjunto de la gente. Y eso es muy importante. Hablamos todo de la familia. ¿Qué hace usted un día de asunto? ¿De tiempo libre? ¿Su ocio? ¿Qué no lo invierte? Hombre, yo lo tengo un poco complicado, porque tengo un niño de 3 años y una herida de 12. Entonces, ¿a qué dedico mi tiempo? A ellos, claramente. A ellos y a la familia a salir al campo, a ir a la playa, a visitar a los abuelos, a simplemente pasar un rato en casa con ellos, leyendo, jugando, viendo los dibujos de Simón, de Peppa Pig, con el pequeño. Entonces, ese es un poco el objetivo. Disfrutar más de la familia en los ratos que puedo, leo, leo bastante. Y lo demás, pues, trabajar, porque al final esto es un continuo. El día que se hace esta entrevista en este momento, es que fue, pues, esta madrugada el fallecido Jaime Blanco, que fue la presidente de la Comunidad Protónoma de Cantabria. A su juicio, desde que usted está en el Parlamento, ¿quién cree que ha sido el mejor orador que ha pasado por los que usted ha podido conocer, independientemente del Partido Regionalista de Cantabria? No me importa. ¿Alguno que usted le haya gustado? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el mejor diputado que ha pasado como orador, un poco por el contenido de los discursos, tengo que tirar para casa, y ha sido el inolvidable Rafael de la Sierra, ¿no? Creo que ha sido un ejemplo como diputado, como orador, como hombre culto, que transmitía en sus mensajes esa situación. Pero, bueno, yo reconozco que como orador y, digamos, orador de diálogo, un diputado que hacía entretenidas sus intervenciones, el anterior diputado portavoz del Partido Popular, Eduardo Vandeneide, fue un diputado que yo creo que también marcó un poco una línea diferente de la Rafa, pero muy sarcástica, muy también culta, y yo creo que fue un buen diputado, un buen orador. La gente se estará preguntando, cuando se hace una proposición a la ley o cualquier otro argumento que se sale en ese momento a la tribuna de oradores, ¿cómo se prepara la respuesta una vez que ha respondido un diputado? Es decir, ¿eso se tiene preparado? Le decía, por lo de ser buen orador, ¿no? Yo soy de los que creen que las intervenciones hay que prepararlas, hay que documentarlas, hay que trabajar con ellas, hay que tener más o menos claro cuáles son los pasos que hay que dar y las cuestiones que no deben olvidarse en la intervención. Ahora, si lo que te toca es la respuesta, creo que es un error llevar preparada la respuesta. ¿Por qué? Pues porque realmente tenemos que estar a lo que te han respondido y eso tú no lo sabes de antemano. Es verdad que lo puedes adelantar, es verdad que hay una cierta previsibilidad en la crítica, pero de ahí a llevar la respuesta escrita, creo que es un error. Yo normalmente preparo las intervenciones, llevo para evitar olvidos muchas de ellas, no siempre, pero muchas de ellas escritas, pero lo que es la respuesta es nunca. Las respuestas siempre esperas a lo que te dicen, quizás una frase de cierre, quizás un comentario o un dato, lo puedes llevar anotado, pero la respuesta yo creo que lo bueno de la oratoria parlamentaria es esa capacidad también de improvisar y de responder con criterio y con ciertas dosis de rigor a las intervenciones del resto de los grupos. Por cierto, ¿qué tal es el socio de gobierno? ¿Se camina bien? ¿Se camina mal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Yo la verdad es que estoy encantado. Sí, reconozco que con la portavoz parlamentaria, con el señor Jacobo, las relaciones son muy fluidas, lo vemos prácticamente todos los días. Tenemos además un elemento común, los dos somos antoñeses, ella de adopción y de vida y yo de nacimiento, y bueno, tenemos elementos comunes y creo que además hay un elemento común para los dos grupos, que es Cantabria. Ahora mismo gobernamos juntos, sabemos que del futuro de Cantabria, de que Cantabria vaya bien, de que Cantabria avance, depende de que nos llevemos bien. Reconozco que esta legislatura es mucho más cómoda que la pasada, ¿por qué? Porque entre los dos grupos somos mayoría absoluta y parece que eso también ayuda. En la legislatura pasada, aunque somos una mayoría holgada, requeríamos de otro grupo más para obtener la mayoría absoluta. Y evidentemente, eso complicaba más, no las relaciones con el socio, pero sí las relaciones a terceras partes, que a veces influían en el socio. Ahora mismo las relaciones son buenas y yo creo que los dos, como tú decías, caminamos con un mismo objetivo, que Cantabria avance, que Cantabria salga de esta situación del COVID, que salga en la mejor posición posible, que haya empleo, que haya trabajo, que la industria vaya bien, que el turismo vaya bien, que la cultura siga adelante. En el fútbol hay una máxima, y es que en teoría llegara muy más fácil, lo difícil es mantenerse. El PRG está en estos momentos en el momento más álgido, se puede decir. El primer partido del Parlamento, un diputado en el Congreso de los Diputados, ¿cómo se mantiene eso? Bueno, yo es que más que futbolero, soy del mundo del baloncesto. Entonces, yo las máximas del fútbol nunca me las he conocido muy bien. Entonces, yo soy un gran seguidor de Pablo Lasso, el entrenador de baloncesto Real Madrid, que tiene una máxima, que es que hay que trabajar y trabajar, y luego, si se puede, el día de los entrenamientos, trabajar. El PRC sigue esa filosofía. El PRC ha llegado aquí trabajando, se mantiene en el poder trabajando, y se mantendrá en estas mismas cuotas de poder. Trabajando. Con un solo objetivo. Trabajar para los cantablos. A nosotros nadie nos puede marcar las directrices. Ni Madrid, ni el presidente de gobierno, ni Pablo Casado, ni Pedro Sánchez. A nosotros solo nos marcan las directrices, los intereses de los cantablos. Esa es nuestra gran diferencia, y ese es nuestro gran valor. ¿Eso va a cambiar? Nunca. Ese valor no va a cambiar. Nunca. Y entonces, eso, sumado al trabajo, es el elemento diferenciador del Partido Regionalista de Cantabria. Eso, y que en la actualidad, tenemos un conjunto de alcaldes y de concejales importantísimo en la comunidad autónoma, que tenemos unos equipos de trabajo en el Gobierno y en el Parlamento, de gente joven y de gente de mediana edad, que está perfectamente capacitada y que está demostrando con su trabajo día a día que hay una manera distinta de hacer política, más cercana, más responsable, más comprometida, y yo creo que ese es el gran valor del PRC. Dos cuestiones ya para terminar y le pido veredad. Mojese, ¿el Gobierno Central cómo lo está haciendo en esta etapa pandémica? ¿Cómo cree usted que está obrando el Gobierno de Pedro Sánchez? Lo está haciendo lo mejor que puede. Es un momento muy complicado. Nadie veía venir esta situación y yo tengo mis serias dudas de que un Gobierno de otro signo político lo hubiera hecho mejor que lo que lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hubiera hecho distinto. Pero yo creo que en ese distinto hubiera habido bastantes más problemas en determinados sectores de la sociedad, aunque ahora toca cambiar el chip. Ha terminado el tiempo de las ayudas, ha terminado el tiempo de los subsidios, llega el tiempo de las inversiones, lleva el tiempo de crear economía, llega el tiempo de crecer. Habrá que ver si el Gobierno de Pedro Sánchez en este momento es capaz de asumir este reto o no. Y ya para concluir, ¿un mensaje que puede emitir usted a la ciudadanía? Bueno, pues yo creo que el mensaje era un poco con el que comenzábamos. Un mensaje de optimismo, un mensaje de que esta situación se va a superar, se va a superar de manera positiva para todos, pero hay que cumplir las máximas que son necesarias. Hay que mantener la distancia, hay que llevar mascarilla, hay que cuidar la higiene personal, porque si no utilizamos los medios que todo el sistema sanitario nos ha dicho para frenar el COVID, retrasaremos innecesariamente el final de esta grave crisis. Yo creo que ahora es un momento de la responsabilidad personal, de evitar las aglomeraciones de familia, de dejar de pensar que aunque tengamos 18, 20, 22 años, somos personas que no podemos caer, que somos indestructibles. eso hay que olvidar, porque al lado nuestro tenemos personas, tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros abuelos, y yo creo que es un momento de responsabilidad personal en la que todos tenemos que sumar para que esto se acabe lo más rápido posible. Si estamos en esa línea, que creo que lo vamos a estar, el mensaje de optimismo para el año 2021 creo que será positivo, y también hay que sumarle a una nueva cuestión, de este 2020 quedan pocos meses, así que hay que pensar que nos queda poco tiempo de lo malo si somos capaces de trabajar y el 21 estoy convencido que será un año mucho mejor que el 20, lo cual tampoco es muy difícil. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.